Música El baja del poder que ha defendido el sistema El baja del poder que ha defendido el sistema Y una de lo mejor un besó él lo mejor Y una vuelta por más y una vuelta por más Y un sacudo vuelven a indocrinarismo ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Para la guerra, nada, para la vida, todo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Y esto nos viva! ¡Era la suerte! ¡Aquí, aquí, 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 aquí!